Frigorífico San Jorge está en la Manzana 4, casa 10, del barrio Eva Perón, celular 3704-21-8154. Tiene estas promociones, tenés que aprovecharla, faldita parrillera 300 pesos el kilo, costilla económica desde 390 pesos, costilla de novillito 500 pesos, costeleta 400 pesos el kilo y corte americano 3 kilos por 1.400 pesos. ¿Dónde conseguís estas promociones? En Frigorífico San Jorge. Estamos pegados a los bomberos voluntarios sobre Avenida Soldado Formoseño. No te pierdas estas promociones. Carnicería San Jorge te espera.